Distinguidos todos, de cuerpo presente y a distancia, sean bienvenidos a esta segunda mesa redonda. Para quienes están aquí presentes, muchísimas gracias por haberse enfrentado a las inclemencias del tiempo. Les damos las gracias de todo corazón. Antes de pasar a presentarles a los panelistas, me gustaría enseñarles esta imagen, un documento normativo de la OIM destinado a la XXVII Conferencia de las Partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático en relación con las personas en desplazamiento ante la evolución del clima. Pueden descargar ese documento a través del código QR y tendrán información muy importante. Pasando ahora a esta segunda mesa redonda, que se enmarca en la migración y el desplazamiento motivados por el cambio climático. Vamos a estudiar la función de la juventud y las mujeres al mitigar ese fenómeno. La seguridad alimentaria a sí mismo y sus repercusiones en la migración y el desplazamiento. Tengo el placer de que me acompañen panelistas de altos vuelos. Cerca de una de cada tres mujeres experimentaron inseguridad alimentaria el pasado año y que la intensificación del cambio climático con toda probabilidad aumentará la hambruna en todo el mundo. Por un lado, tenemos los efectos adversos climáticos y su incidencia en el medioambiente, que cada vez más motivan la inmigración y el desplazamiento en todas las regiones del mundo. Según el Banco Mundial, 260 millones en todas las regiones podrían desplazarse hasta 2050. Por otro lado, nos topamos con una creciente inflación y con perturbaciones de la cadena de abastecimiento, también de suministros agrícolas y alimentarios fundamentales, debido en parte al conflicto en Ucrania, que afectan el coste de la vida para las personas más vulnerables y que repercuten con mayor intensidad en los jóvenes y las mujeres. Las mujeres, sobre todo las más pobres y marginadas, se ven afectadas desproporcionalmente por el cambio climático y la degradación medioambiental, también de sus océanos y bosques. Su vulnerabilidad se debe a un acceso limitado a activos medioambientales y al control de la tenencia de la tierra, también por verse excluidas de la adopción de decisiones y por desempeñar una labor no remunerada, sobre todo en cuanto a la producción agrícola y el comercio. Por eso, acusan un mayor riesgo de vivir en pobreza. Superar estos desafíos múltiples que afectan el bienestar de los hogares no será posible sin contar con la participación de las mujeres, cuya función es fundamental en la gestión de la tierra y la provisión de alimentos. También hay que tener en cuenta las vulnerabilidades de los jóvenes y los niños. Vamos a tratar todos estos aspectos en el seno de esta mesa redonda, con inclusión de iniciativas destinadas a luchar contra los riesgos conexos a la migración y el desplazamiento. Nos acompañan tres panelistas. La primera de ellas será la señora Rachel Snow, de la Subdivisión de Población y Desarrollo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que nos acompañará en línea. A continuación, tenemos al señor Abdikaim Ainte, asesor principal del Gobierno Federal de Somalia, y por último, no por ello menos importante, la señora Adriana Quiñones, directora interina en la Oficina de las Naciones Unidas de ONU Mujeres. van a hacer hincapié en una de cuatro preguntas, o quizás una combinación de varias. He aquí las preguntas. ¿Cuáles son los desafíos persistentes para mejorar la participación de las mujeres en la gestión de la tierra y la disponibilidad de alimentos en el contexto del cambio climático? ¿Cómo se podrían superar? Por otro lado, ¿cómo las políticas comerciales y agrícolas que tengan en cuenta las cuestiones de género pueden contribuir a luchar contra problemas de inseguridad alimentaria que se perfilen y que se traducen en modalidades de desplazamiento y migración que afectan a los países y las regiones más vulnerables? Por otro lado, ¿cuáles son las oportunidades para los jóvenes de manera que puedan contribuir a adoptar medidas para luchar contra el cambio climático y la inseguridad alimentaria, de manera que se evite y se minimice el desplazamiento? Y, por último, ¿qué riesgos entrañan para los miembros de los hogares y su bienestar, en particular de las mujeres, los niños y los jóvenes, estas fluctuaciones del mercado agrícola y la precariedad del suministro de alimentos, así como el desplazamiento motivado por los factores climáticos? Gracias. Sin más dilación, le doy la palabra a la señora Snow. Debo decir que Rachel es una estimada amiga y ex colega porque yo trabajaba en el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Es un gran placer poderle dar la palabra para que nos brinde respuesta a estos interrogantes. Rachel, adelante. Muchísimas gracias. Es un placer acompañarles en nombre del Fondo de la Población de las Naciones Unidas. Preguntas difíciles e interrelacionadas. Con mucho gusto romperé el hielo, pero me temo que algunas serán incógnitas que dejaré a mis colegas. Uno de los fenómenos que más me ha llamado la atención es reconocer cuántas mujeres trabajan en el sector agrícola a escala mundial. Entre el 35 y el 40 por ciento son mujeres. La mitad, con toda probabilidad, trabajan en la producción de alimentos. En los países en desarrollo podríamos barajar unos porcentajes que se dirán entre el 60 y hasta el 80 por ciento. Así que la función de las mujeres para mitigar la posible inseguridad alimentaria es ingente. Al mismo tiempo, en el contexto de la inseguridad alimentaria, nos damos cuenta de que este fenómeno afecta más a las mujeres que a los hombres en todos los continentes. Esto es así incluso en las crisis humanitarias y también en situaciones distintas de crisis. Independientemente de que las mujeres estén en periodo de lactancia o embarazadas. La participación de las mujeres en el sector agrícola es muy elevada, pero en caso de inseguridad alimentaria, las mujeres de las familias son las que sufren una mayor inseguridad. Esto tiene un corolario. Habida cuenta de la función de las mujeres y su participación en la alimentación de los niños de corta edad y de los miembros de sus familias, también los niños menores de cinco años se ven muy afectados por la inseguridad alimentaria. Esto es un fenómeno, por tanto, doble. En lo que se refiere a la migración, la inseguridad alimentaria es un factor que impulsa este fenómeno. Por otro lado, la migración también puede entrañar inseguridad alimentaria. Hemos hecho un estudio en tres ciudades de África Occidental para estudiar estos fenómenos, sobre todo la migración de los jóvenes. Después de la asistencia financiera urgente, necesitaban, en segundo lugar, seguridad alimentaria. Sabemos que, ante el cambio climático, teniendo en cuenta la perturbación del sector agrícola, hay un gran número de personas en desplazamiento y, en ese caso, vemos que, particularmente para los jóvenes, la seguridad alimentaria es una prioridad. La subdivisión de población y desarrollo ha dado visibilidad a cuestiones de inmigración, alimentación y seguridad. Si están interesados en estas cuestiones interrelacionadas, los invito a que echen un vistazo a los dos últimos informes del secretario general en la Comisión de Población y Desarrollo. También hay que tener en cuenta, por tanto, el cambio climático. No cabe duda del riesgo tan importante que plantea ante la evolución que estamos anticipando, si no se invierten las tendencias muy rápidamente. Las expectativas de sequías y de temperaturas son muy importantes, porque cientos de millones de personas, según se anticipan, podrían migrar, teniendo en cuenta el rumbo que ha adquirido el cambio climático. Yo espero que nos centremos en este punto, en estas deliberaciones, desde el punto de vista de las políticas de población. Una de las cuestiones más preocupantes es la renuencia ante la migración y la ansiedad y las preocupaciones subsiguientes. Y, por otro lado, la probabilidad muy plausible de que el cambio climático va a exacerbarse y que en los próximos decenios un número creciente de personas van a verse abocados a un traslado por estos motivos. Dicho esto, concluyo mi intervención y aguardo con interés que sigamos deliberando al hilo de las intervenciones de mis panelistas, colegas. Gracias. Muchísimas gracias, Rachel, por esas observaciones, dice la moderadora. Gracias por destacar ese círculo vicioso de la inseguridad alimentaria como factor que provoca la migración y también la migración como causa de la inseguridad alimentaria. Y la incidencia particular que tienen en las mujeres debido a la función que desempeñan los sectores agrícolas y también su importancia en el hogar como fuente de nutrición y lo que esto significa para los niños. Muchísimas gracias. Cedo a continuación el uso de la palabra al señor Einte, que va a centrarse en las oportunidades que se brinda a los jóvenes para contribuir a la adopción de medidas contra el cambio climático y la inseguridad alimentaria, de manera que se pueda evitar y minimizar el desplazamiento. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. En particular a la OIM por ser la anfitriona de esta mesa redonda. Gracias también a mi predecesora, la señora Snow. Voy a centrarme en el contexto de Somalia, centrándome en la función de los jóvenes y las mujeres ante el cambio climático y el fenómeno de la inseguridad alimentaria. Somalia es uno de los países que más están sufriendo los impactos de la crisis climática y la degradación del clima. Nuestro enviado especial habló ya esta mañana para referirse a los efectos de estos fenómenos. Se avecina una hambruna que está poniendo a siete millones de somalíes a un riesgo acusado de sufrir hambruna y que está afectando, de hecho, a todo el cuerno de África. Esta amenaza. No puede haber paz ni desarrollo si la mitad de la población, jóvenes y mujeres, viven bajo el umbral de pobreza. Una de cada diez personas en Somalia acusan el riesgo de inseguridad alimentaria y no tienen comida en la mesa. Esto se ve exacerbado por la situación de los jóvenes que constituyen la piedra angular de nuestro país. Estamos en una crisis climática y una crisis alimentaria que se agrava. La peor sequía del continente en los últimos 40 años está provocando un fracaso total de la cosecha. Así pues, siete millones de personas se acusan del riesgo de hambruna, sobre todo jóvenes, niños y mujeres. Cerca de la mitad de nuestra población sufren inseguridad alimentaria y muchas personas, incluidas ancianos, niños y mujeres, se han visto desplazados por esta crisis humanitaria y esta sequía tan intensa. Somalia, por tanto, se anticipa que sea proclive a esta hambruna. Algunas partes de nuestro país, de hecho, han sido declaradas oficialmente proclives a la hambruna. Pero no podemos fortalecer nuestras capacidades, incluidas apoyo para atender las necesidades de los jóvenes y los niños o ancianos, si no tenemos recursos. El problema es que la situación seguirá siendo la misma dentro de un año o dos. Y por eso hacemos un llamado a la comunidad internacional para que brinden apoyo a las mujeres y a los niños que viven en circunstancias de malnutrición y de vulnerabilidad. Necesitamos políticas que hagan partícipes a las jóvenes, a las mujeres y que antepongan a estas personas en la adopción de decisiones para que puedan reivindicar sus derechos y también tomar las riendas de sus propios futuros. La protección de nuestra distribución de alimentos y la producción de alimentos es fundamental. Y para ello también hay que empoderar a los jóvenes y a las mujeres y brindarles oportunidades que necesitan. Mi país necesita inversiones ingentes en tecnología y formación, de manera que los jóvenes y las mujeres tengan oportunidades y puedan acceder a oportunidades para sacar partido a su potencial. Además de políticas, necesitamos una producción de alimentos que sea menos dependiente de la meteorología, de manera que se fortalezca la resiliencia. No hay apaños para esta solución o para este problema en Somalia ni en el cuerno de África. Necesitamos soluciones duraderas. Por eso, instamos a los asociados internacionales, en el marco de este foro, a que nos ayuden como necesitamos. Yo asesoro la oficina de la Presidencia y del Primer Ministro. Y debo decir que la función de los jóvenes en la sociedad es más importante que nunca. Sobre todo teniendo en cuenta que los jóvenes constituyen el 75% de nuestra población. Reconocemos, pues, la importancia de su papel. Que solo podrá ser útil si les damos la oportunidad que merecen. Por eso yo también converso con jóvenes. He viajado mucho a América del Norte y en Europa. Y debo decir que muchos miembros de la diápspora también saben que es importante su influencia. Y les he comunicado que es esencial contar con ellos y que tengan voz y voto. También tenemos un ministerio de la juventud específico cuyo mandato es garantizar que las mujeres, los jóvenes y las poblaciones vulnerables participen en los órganos de dirección y que también se haga eco de su voz en asuntos nacionales e internacionales. Dicho esto, creo que es muy propicio celebrar estos debates y que hay que dar a la juventud la oportunidad que necesitan para que saquen pleno partido a su potencial. Hago votos porque estas deliberaciones sean fructíferas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Ente, por sus observaciones, dice la moderadora. Gracias por haber hecho hincapié en las soluciones, soluciones duraderas y también por mencionar la importancia de la diáspora. Visité recientemente Somalia y también Sudán del Sur, donde me reuní con mujeres desplazadas por un área que se ve afectada estacionalmente por inundaciones. Solicitaron asistencia para reorientar sus medios de sustento de manera que fuera más resistente a la evolución del clima. Y es exactamente lo que usted ha dicho sobre la participación eficaz de los jóvenes y las mujeres en la adopción de soluciones. Y también destaca la importancia fundamental de la adaptación. El 80% de los millones de personas que se anticipa podrían desplazarse hasta 2050 podría evitarse y se adoptarán medidas y políticas adecuadas en la adaptación. Adaptación que es parte de la solución para que esas personas permanezcan en sus lugares de origen. Así que muchísimas gracias. Cedo ahora uso la palabra a la señora Quiñones, que se va a centrar en políticas que tengan en cuenta las cuestiones de género y oportunidades para minimizar el desplazamiento y cómo tener en cuenta los riesgos y lo que esto significa para el bienestar de las familias. Señora Quiñones, adelante, por favor. Gracias a la OIM por esta reunión tan importantísima y por haber sacado a relucir los temas en los que todos trabajamos cuando intentamos integrar una perspectiva de género e intergeneracional. Como saben, las emergencias medioambientales y climáticas se han visto agravadas por la pandemia COVID-19 y por los conflictos, creando crisis alambicadas en tiempos de paz en todo el mundo. Las mujeres tienen más inseguridad alimentaria que los hombres, pero además las desigualdades de género arraigadas implican que las mujeres y las niñas a menudo comen menos y son las últimas en satisfacer sus necesidades nutricionales, por lo que se suelen quedar al margen profundizando sus problemas de hambre, malnutrición y pobreza. Además, no se han cumplido con las promesas para con niñas y mujeres. El acceso a los recursos naturales y a las tierras hace que no tengan capacidad de adaptación y esto afecta a la capacidad de las mujeres de adaptarse y de liderar nuevas maneras de generar sistemas económicos que les permitan salir adelante. Además, la migración puede para ellas presentarse como una oportunidad de mayor emancipación e independencia, pero las expone a diferentes violaciones de sus derechos humanos y laborales, incluida la violencia de género y sexual. Una falta de vías y rutas de migración regulares y seguras hace que muchas de estas mujeres vayan buscando la migración por vías irregulares que son más peligrosas y las enfrenta a mayor probabilidad de sufrir violencia por parte de los funcionarios de fronteras y policiales, por sus parejas y por parte de otros migrantes. Y las ponen un mayor riesgo de ser objeto de la trata. Obviamente, esto lo tratamos en compartimentos estancos y por eso estamos aquí, para abordarlo de consumo. Además, dentro de las crisis climáticas y medioambientales, esto afecta muchísimo a las mujeres. Esto lo vemos en muchos países donde ya colaboramos con la OIM y con otros asociados. A saber, la inclusión, los mecanismos de inclusión financiera tienen que ir destinados a las mujeres en situaciones concretas. A menudo vemos que los productos financieros tradicionales no responden a las necesidades de mujeres y niñas. Necesitamos transferencias en efectivo, condicionales, que no sobrecarguen las tareas de las mujeres en el hogar, sino que las apoyen en el proceso de toma de decisiones y las empoderen para que las tareas se repartan equitativamente. Y además, que estos productos para las mujeres les den una trampolín para acceder a los mercados internacionales y poder acceder a productos del más elevado nivel que les provean de unas rentas sostenibles. Por ejemplo, en cuanto al espíritu empresarial, muchas veces las mujeres tienen ideas, pero no tienen los mecanismos y los productos necesarios para que las cooperativas de mujeres puedan posicionarse adecuadamente a escala internacional. Además, las mujeres están en una posición discriminada. En algunos países no pueden heredar la tierra si no están casadas o no cuentan con el permiso de sus maridos. Es necesario, asimismo, duplicar esfuerzos para conseguir una transición justa que fomente trabajos decentes, no solo para las mujeres de la agricultura, los cuidados y la gestión de recursos naturales, sino para todas las mujeres. Y es necesario priorizar la participación y el liderazgo de las mujeres. Para ello es necesario conocer de primera mano las experiencias de mujeres y niñas, aquellas que viven en una situación de migración y también aquellas que pueden compartir con nosotros su experiencia en tanto que en mujeres afrodescendientes o procedentes de pueblos indígenas que han tenido un papel crucial en la preservación del conocimiento y en la transmisión de las prácticas ancestrales. Y hemos descubierto que las defensoras de derechos humanos y de derecho al medio ambiente han sido blanco incrementado de los ataques. En 2021, 331 mujeres defensoras de los derechos al medio ambiente y a la naturaleza fueron asesinadas. Tenemos que estudiar esto como cuestión prioritaria antes de crear el vínculo con vías seguras y ordenadas de migración para poder cambiar el paradigma y sacar a estas mujeres de la invisibilidad, sobre todo teniendo en cuenta estos aspectos de la migración, cerciorándonos de la protección de mujeres y niñas y sus familias como estrategia central de nuestras actividades. Quiero compartir con ustedes algunas de nuestras iniciativas en base a lo que se vio en el Foro de Igualdad de Género que se creó el año pasado con el apoyo de los gobiernos de Francia y México y una promesa que se hizo allí de más oportunidades de liderazgo, voluntad propia, incremento de recursos para la toma de decisiones de mujeres y niñas y cómo esto nos va a exigir muchos más años de trabajo codo con codo y cómo hemos creado una coalición para el empoderamiento económico de las mujeres para ver qué inclusión financiera se puede conseguir para las mujeres que viven en situación de extrema vulnerabilidad y qué implicaría para ellas contar con buenos incentivos para el comercio, para poder llevar sus productos y servicios a otros mercados sin tener que pasar por aranceles y así poder tener medios de vida e ingresos sostenibles. En cuanto a la participación personal es necesario contar con liderazgo y a nivel comunitario es necesario cambiar con el paradigma y con la norma imperante que impide que las mujeres puedan participar a nivel económico en las actividades que les incumben. Cuando las mujeres soliciten servicios adaptados a sus necesidades muchas veces hay que poderlas tratar con dignidad e igualdad y a escala internacional hay que promulgar políticas que se puedan extrapolar al nivel local. Muchas gracias, señora Quiñones. Es cierto que a menudo hablamos de mujeres y niños como grupos vulnerables pero ha quedado claro en su alocución que es el contexto el que las hace vulnerables que no son per se un grupo vulnerable y además ha abordado de manera integral cómo afecta la falta de acceso a los recursos como por ejemplo la tierra a la que se vean más expuestas a la violencia de género a toparse con normas sociales, culturales y políticas discriminatorias y escollos institucionales todo un elenco de asuntos que hacen que las mujeres y los jóvenes sean vulnerables y al mismo tiempo ha recalcado la importancia de contar con más oportunidades de migrar con seguridad para que haya rutas seguras de migración algo que la OIM ve como parte de la solución para las personas que migrarán. En este sentido la migración tiene que ser una estrategia de adaptación al cambio climático y por ende revista una importancia crucial que sea segura y regular. Muchas gracias señora Quiñones por estos comentarios. Y ahora he hecho un vistazo a la sala y a la plataforma en línea para ver si alguien desea intervenir en este diálogo interactivo o hacer preguntas a nuestros oradores que nos han dado muchísimo sobre lo que reflexionar y han presentado de manera holística todo un abanico de posibles soluciones. Con esto abrimos el turno de palabra a la sala. La Santa Sede ha solicitado la palabra. Adelante. Muchas gracias señora moderadora. Estoy encantado de verla moderar este segmento. En el segmento anterior manifesté nuestra solidaridad y envié nuestros mejores deseos al pueblo de Nigeria sobre todo a las personas que viven en el sur del país y que están padeciendo los estragos de las inundaciones que han desplazado a millones de personas. Señora directora general adjunta, este tema que nos ocupa nos brinda la oportunidad de centrar nuestra atención en la incidencia que tiene el cambio climático en la inseguridad alimentaria y por ende contribuye a la migración y el desplazamiento. La Santa Sede desea recordar que los protagonistas de esta migración y de este desplazamiento no son meras a cifras estadísticas, son seres humanos que a menudo se ven obligados a tomar decisiones que puedan salvar sus vidas. En este sentido, el Papa Francisco ha afirmado que ver o no ver los efectos del cambio climático en el desplazamiento es la cuestión que debería llevarnos a buscar una respuesta conjunta. De hecho, la realidad humana de la migración y la ubicuidad del cambio climático exigen de un empeño colectivo y común en el seno de la comunidad internacional moderadora. Nuestro planeta, nuestro magnífico y maravilloso hogar común no se puede percibir como algo independiente de nuestro ser porque es algo inherente a nuestra naturaleza. En su carta encíclica, el Papa Francisco dijo algo muy similar llamándonos a todos a modificar la trayectoria de la degradación medioambiental cambiando nuestros patrones de consumo comenzando por el comportamiento individual pasando a las políticas nacionales y de ahí yendo a los acuerdos internacionales y multilaterales. Ahora que nos adentramos en las estrategias de recuperación tras la COVID-19 es sin ecuano promover una cultura de responsabilidad contra la tendencia individualista y egoísta de actuar cada uno siguiendo su propio interés. Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas del mundo viven en zonas rurales y dependen principalmente de la agricultura para su subsistencia cotidiana, el debate sobre la pobreza inducida por el cambio climático con la inseguridad y la pobreza conexas tienen que estar en el corazón de nuestros debates. Es necesario encontrar vías de voluntad política que nos lleven a invertir en agricultura sostenible incluido mediante acuerdos de cooperación internacional. La Santa Sede exhorta a la comunidad internacional y a todos los interesados a que adopten un enfoque abarcador al cambio climático que ataje las disparidades y les ponga fin antes de que lleguen las generaciones venideras. Las disparidades intergeneracionales no es una cuestión superflua, es una obligación moral, tenemos que darle la debida consideración si no respondemos a estos imperativos y solo nos preocupamos con el lucro económico llegaremos a más acuerdos austeros conflictos y veremos cada vez menos personas embolsándose millones que podrían ir a la protección de los más vulnerables. Señora moderadora, en los últimos años las crisis migratorias y el nexo migratorio se ha hecho cada vez más patente y ha involucrado un desplazamiento y una migración tanto internas como externas. En este sentido, la Santa Sede recuerda al llamamiento urgente del Papa Francisco de que se renueve el diálogo sobre cómo estamos dando forma al futuro de nuestro planeta. Necesitamos una conversación que incluya a todos y cada uno puesto que los retos medioambientales en curso tienen raíces antropógenas y nos afectan a todos. Sin esta conversación no podremos sino seguir dando palos de ciego. Es necesario incluir a mujeres y niñas en todas las estrategias de conversación buscando soluciones innovadoras porque estas son las protagonistas de las soluciones más innovadoras y creadoras. Quisiera concluir haciéndonos a todos una pregunta. ¿Pueden compartir un ejemplo sobre cómo el papel de mujeres y niñas migrantes ha ayudado a las comunidades a mitigar la incidencia del cambio climático en las comunidades rurales de acogida? Gracias, señora moderadora. Muchas gracias, excelencia, por estos comentarios. Parece que nadie más en sala solicita intervenir. Muy bien, pues si no hay más intervenciones se interrumpe la oradora. El representante de Brasil solicita la palabra adelante. Gracias, moderadora. Simplemente traerles algunos ejemplos de nuestras latitudes. Desde 2015 Brasil está involucrado en una alianza con mujeres rurales que se llama Mujeres con Derechos, brindando a las mujeres con discapacidad un escenario para romper con las desigualdades estructurales y plantar cara a los retos medioambientales y climáticos. No obstante, en las zonas rurales es donde prevalece más la pobreza, no solo en Brasil, también en otros lugares del mundo. Ante este contexto, Brasil ha creado políticas para ampliar el acceso a las mujeres a las tierras, a los créditos y a las oportunidades empresariales. Brasil ha aplicado una estrategia nacional para la producción agrícola familiar mediante la atribución de productos a las pequeñas granjas familiares. Se llama CENAF, el proyecto y pretende alimentar la labor juvenil y darle valor en el seno de la familia. Son iniciativas del gobierno de Brasil para fortalecer el papel de las mujeres y los jóvenes en la lucha contra la inseguridad alimentaria y el desplazamiento forzoso. Gracias. Muchísimas gracias por estos comentarios y por haber compartido con nosotros los ejemplos de las iniciativas adoptadas por el gobierno de Brasil. Y al mismo tiempo ha respondido a la pregunta del representante de la Santa Sede. Ahora, si nadie más desea intervenir ni aquí en sala ni en línea, voy a devolver la palabra a nuestros ponentes para que puedan responder a esta pregunta. vamos a comenzar ahora con las señoras no en línea. Muchas gracias y gracias a los demás ponentes por los interrogantes que nos hacen plantearnos. Voy a compartir con ustedes algunos ejemplos. Algo que me parece difícil en estos ejemplos es que con carácter general suelen ser fenómenos de pequeña escala, algo que llevamos observando desde hace varios años. Pero entre estos ejemplos hay algunos muy buenos. Uno de ellos es el de Níger, los esfuerzos para reverdecer mediante la plantación de nuevos árboles en las zonas desertificadas del país. En Burkina Faso también vemos otros esfuerzos para reverdecer el país y han mejorado los programas de estudio en agrosilvicultura para reforestar. zonas desertificadas del país fomentando la inclusión de mujeres y jóvenes. Ha habido otro tipo de esfuerzos al cambiar de milenio en Ruanda donde se vieron títulos de propiedad a algunas mujeres para que pudieran gestionar las tierras. En estos 20 años se ha observado que los latifundios realizaban actividades poco sostenibles y ahora con el reparto de tierras de pequeño tamaño entre las mujeres se han visto prácticas de agricultura sostenible. También hemos visto en Uganda otros esfuerzos en pro de la diversidad mediante la agricultura ecológica. Hay otros muchos ejemplos en los que se incluyen a mujeres y a jóvenes pero como les digo son proyectos de pequeña envergadura y lo que recomendamos en el contexto de la Comisión de Población y Desarrollo es que se realice un esfuerzo cabal para que estos programas que se han coronado de éxito se puedan replicar y ampliar y que así pueda haber más éxito en otros lugares del mundo. También quisiera destacar una dinámica que me parece muy interesante en cuanto a la tenencia de tierras en manos de mujeres. Algo que puede parecer anodino como el registro de las tierras no lo es tanto. En muchos casos se registran las tierras pero no se registran ni el nacimiento ni el matrimonio de las mujeres con lo cual se les deja fuera de cualquier intento por acceder a la propiedad rural. Esto es extremadamente importante para que las mujeres puedan mantener sus derechos de herencia de las tierras y como les digo puede parecer algo anacrónico porque una inscripción en un registro es algo muy sencillo pero aunque sea algo que parece muy sencillo tienen que tener presente que es extremadamente importante para que las mujeres puedan proteger a sus familias y esto para mí es un momento de cabildeo no son solamente los esfuerzos en el mundo agrícola los que tienen que prosperar es importante hacer esfuerzos para mejorar la posición de la mujer en el mundo agrícola pero el papel de la mujer en la sociedad tiene que cobrar visibilidad y hay que sacarla de la invisibilidad en la que han estado sumidas durante décadas lo voy a dejar aquí y devuelvo la palabra a la moderadora muchísimas gracias muchas gracias Rachel por haber destacado estos buenos ejemplos creo que lo que usted ha dicho de los proyectos de pequeña embargadura no hace sino reiterar que las respuestas políticas tienen que ser tienen que posibilitar que se repliquen a escala nacional y que se incluyen dentro de proyectos de rehabilitación que vayan dotados de recursos financieros adecuados para poderlos ampliar y poderlos extrapolar pero esto tiene que ir acompañado de una buena respuesta política gracias así mismo por haber destacado el papel de la identidad jurídica como parte de la solución a disposición de las mujeres y así permitirles mitigar la vulnerabilidad y a la par acceder a la tierra la identidad jurídica la identidad jurídica tiene que ser prioridad preponderante como ya lo es para la OIM precisamente por el motivo que le acabo de mencionar devuelvo ahora la palabra al señor Ainte para que responda a las preguntas que se han hecho bueno tengo que confesar que subirme aquí a la estrada con un grupo de mujeres tan poderosas y de tanto liderazgo es bastante intimidante pero voy a intentar recalcar las historias positivas de las que he sido testigo estoy de acuerdo con lo dicho por la colega en línea no son las mujeres parte de la solución sino que tienen que ser creadoras de la solución yo siempre menciono un caso que me parece muy saliente en Somalia en el que las mujeres han sido pioneras en muchas soluciones todos los viernes celebramos reuniones de grupos de voluntarios con personas que vienen de diferentes universidades del país para limpiar las playas y venir a buscar agua y llevarla a zonas remotas a personas que no pueden caminar y venir a buscar el agua en este sentido los jóvenes demuestran que no solo pueden formar parte de la solución sino que también son capaces de llevar la iniciativa y esto es algo que ya han reconocido los líderes electos y los políticos del país y además estoy de acuerdo con usted moderadora con lo que ha dicho de que las mujeres y los jóvenes rurales son vulnerables en realidad la vulnerabilidad no es un concepto en el vacío es un concepto que hay que ver en un contexto cómo atajar las condiciones subyacentes a la vulnerabilidad y crear un entorno propicio para ponerle fin es algo sobre lo que tenemos que reflexionar también tengo que recordar que los grupos de jóvenes de Somalia reciben mucho apoyo del fondo de la población de Naciones Unidas y el apoyo que brindan a los jóvenes les proporciona una oportunidad de ver cómo pueden tomar decisiones sobre cuestiones que les afectan tanto en el sector público o político como en el sector privado el papel de la diáspora también es algo que no podemos pasar por alto nosotros tenemos una de las principales comunidades de diáspora en el cuerno de África generando unos dos mil millones de dólares en forma de remesas de vuelta al país y la mayoría de estos ingresos provienen de jóvenes de la diáspora somalí jóvenes que están ayudando y aportando su granito de arena a los empeños de reconstrucción del país construyendo la infraestructura que es necesaria y esta diáspora no solo nos envía sus remesas también nos vuelve a traer sus competencias y habilidades adquiridas en el país de acogida que es crucial para reconstruir el país porque lo hemos visto asimismo con el ejecutivo el 85% del ejecutivo del país está compuesto de personas que han estado fuera del país durante 20-30 años y que después han vuelto al país para contribuir con su energía y con su vitalidad a la reconstrucción del país creo que esto es muy importante que lo recalquemos y con esto lo dejo muchísimas gracias señor Ainte por presentarnos soluciones de las que todos se pueden beneficiar recalcando el papel de la diáspora no solo con el envío de remesas generadas en los países de acogida sino también volviendo con los conocimientos adquiridos en otros lugares y por demostrarnos cómo pueden ser creadores de soluciones en su país y ahora por último aunque no por ello menos importantes devuelvo la palabra a la señora Quiñones para que nos responda muchas gracias me han gustado mucho los ejemplos que nos han presentado yo les voy a traer dos más porque me parecen cruciales y me parece que el aspecto más visible de este debate tiene que ser que las mujeres y los jóvenes tienen que estar integrados integrados en educación en la participación política y en la toma de decisiones esto es algo que tenemos que mantener muy presente si queremos crear nuevas maneras de trabajar y de mejorar la situación de estos grupos a nivel nacional además tenemos un proyecto con una universidad de la india donde se forma a mujeres que no han recibido ningún tipo de educación formal para que puedan fabricar lámparas solares fabricadas a partir de materiales de bajo coste y así volver a sus comunidades de origen y llevar soluciones a zonas muy afectadas por el clima esto ya funcionó en el pasado en Guatemala donde estuve trabajando de representante hace un año y es increíble cómo se empodera a estas mujeres no sólo para crear lámparas solares y llevarlas a zonas donde ha habido sequías terremotos erupciones volcánicas sino también cómo estas actividades económicas han transformado la situación en que viven las mujeres en sus comunidades mujeres que antaño eran trabajadoras domésticas o que se encontraban en situaciones de pobreza ahora son capaces de llevar un sustento a sus familias y a sus comunidades e incrementar su participación y liderazgo esto también ha sido un proyecto de pequeña envergadura que nos gustaría poder replicar otro ejemplo es el de los consejos juveniles que sé que en el fondo de la población de Naciones Unidas y en otras organizaciones existen en el seno de las oficinas de país nosotros en algunas oficinas entablamos consultas con los grupos de jóvenes sobre la labor que queremos emprender y me parece que las ideas que salen a relucir son esclarecedoras cada vez que hay más jóvenes informados participan en sesiones de sensibilización y concienciación y nos ayudan a co-crear un futuro con respuestas más sostenibles al cambio climático obviamente a la problemática de la migración o nos ayudan a crear rutas de migración seguras para todos muchísimas gracias señora Quiñones por habernos recordado el papel que puede revestir la inversión en el futuro de mujeres y niñas que es una de las inversiones más inteligentes que se pueden hacer puesto que esto redonda en beneficio de las familias y de las comunidades y a fin de cuentas de todo el país y por qué es importante que esto se haga en función de la escala del proyecto estoy echando un vistazo en sala pero parece que no hay más preguntas ni comentarios con esto doy las gracias a todos los ponentes y les dejo un minuto para cualquier comentario final que quieran hacer antes de poner punto final a esta mesa redonda volvemos a las señoras no Rachel muchísimas gracias a la mesa redonda y gracias por habernos ayudado a hacer las paces con cuestiones muy complejas que aquejan a multitud de sectores y que nos sirven para esclarecer nuestros interrogantes sobre cómo podemos crear soluciones conjuntos algo que quiero decir sobre datos de población desplazada inmigrantes los datos que tenemos en nuestro poder sobre migración saben que no son muy robustos porque depende de aquellos que ya han estado en otros países pero los cálculos que tenemos son sobre migración internacional y nos muestran tendencias sobre desplazamiento a corto plazo pero nos queda por ver el desplazamiento dentro de un país donde normalmente suelen radicar los más inseguros y quisiera decir algo en pro del cabildeo hay que seguir invirtiendo conjuntamente en sistemas de recopilación de datos para conseguir datos en tiempo real que se puedan adaptar a aquellos que ahora mismo se vean obligados a huir debido al cambio climático y a las complicaciones conexas estimar las personas que hasta 2050 se van a ver en riesgo de desplazarse por el cambio climático es algo aterrador necesitamos más números necesitamos mejorar nuestras actividades de seguimiento para saber lo que está sucediendo sobre el terreno para intentar mitigar estos riesgos en consecuencia muchísimas gracias por haberme invitado ha sido un placer escuchar a mis colegas panelistas así que muchísimas gracias por la organización de esta mesa redonda gracias rachel dice la moderadora ha hablado de 400 millones que hasta 2050 podrían acusar riesgo de sequía esto sin duda asusta de ahí la importancia de los debates que estamos manteniendo hoy señor Ainte alguna observación final adelante sí al hilo de lo que ya se ha dicho cuando hablamos de cerca de 7 millones de personas que están en riesgo de una hambruna ciernes efectivamente esto asusta estamos hablando de niños jóvenes mujeres que se enfrentan a condiciones atroces visitamos algunas de las zonas más afectadas por la sequía hace unos dos meses esta situación era devastadora había niños de corta edad de 5 a 10 años cuya situación manifestaba ni más ni menos un fracaso colectivo de ahí la importancia de la próxima conferencia de las partes del convención marco sobre el cambio climático que se va a celebrar en Egipto el mes próximo tenemos que actuar de consumo y lograr que las instancias decisorias adopten medidas de manera colectiva de manera que la expresión de la comunidad constituya la piedra angular de nuestras medidas teniendo en cuenta todos los desafíos del mundo contemporáneo en concreto los del cuerno de África estamos ante una encrucijada porque la población está al borde de la crisis humanitaria y siento repetirme pero no se me borran de la mente las imágenes tan espeluznantes que presencié hace unos dos meses en Kenia y en Somalia en cualquier caso muchísimas gracias por haber organizado esta mesa redonda ha llegado la hora de actuar y creo que tenemos que hacerlo de manera monolítica de forma que se brinden oportunidades a los jóvenes muchísimas gracias muchísimas gracias señorante dice la moderadora gracias por recordarme recordarnos que no se trata solo de cifras futuras sino de la realidad de los hechos para muchas personas a día de hoy sobre todo lo que afecta al cuerno de África de ahí la importancia de la acción colectiva y de la solidaridad la COP 27 de noviembre de Egipto será una oportunidad formidable para que plantemos este tema de manera colectiva el vínculo entre la migración el cambio climático y el desplazamiento y lo que significa Adriana tiene a continuación usted la palabra adelante muchísimas gracias ONU Mujeres junto con el PNUD ha puesto en marcha una actividad de seguimiento del desplazamiento durante la pandemia de COVID-19 y consideraciones de género solo 22 equipos de expertos constituidos a raíz de la pandemia de COVID-19 integraban a mujeres y la verdad es que una cantidad ínfima de los presupuestos se han destinado a las mujeres y las niñas durante la pandemia de COVID-19 por eso por eso tenemos que seguir trabajando en el tema del desplazamiento interno la migración y otros para garantizar la participación de las mujeres y también de los jóvenes la asistencia las horas que dedican las mujeres y las jóvenes para cuidar a los ancianos sus allegados familiares aquellos que necesitan o que tienen necesidades especiales también los nuevos puestos de empleo que se pueden generar puesto que hay oportunidades nuevas que todavía no se han tenido en cuenta por eso debemos extraer enseñanzas de estas experiencias y no suponer simple y llanamente que se va a integrar a estos segmentos de la población nos invito a todos a que sigamos reflexionando por tanto sobre este tema muchísimas gracias gracias a usted dice la moderadora distinguidos invitados una ovación para nuestros distinguidos panelistas por favor he intentado tomar nota de todas las cifras y todos los porcentajes yo creo que el porqué de la importancia de la participación de las mujeres y las niñas para hallar soluciones está plenamente demostrado y ya no se necesita ninguna duda ahora bien ¿cuál es la realidad? ¿cuál será la realidad para esas personas si no nos ponemos manos a la obra y tomamos cartas en el asunto como han dicho? esto hay que tenerlo en cuenta así concluimos esta mesa redonda recordar a los presentes que utilicen ese código QR que está proyectado en pantalla para descargar ese documento de políticas sobre la población en desplazamiento ante la evolución del clima hoy hemos hablado de ese tema y también proseguirán mañana las deliberaciones les doy a todos las gracias y declaro clausurada esta mesa redonda gracias a todos muchísimas gracias dentro de 20 minutos comenzaremos la siguiente mesa redonda gracias